Hola gente de Youtube como están espero que bien bueno hoy responderé sus preguntas por los 10.000 suscriptores cantidad que yo no pensé que tendría pero bueno empecemos el vídeo Bueno si notaran estaré con esta ropa por todo el vídeo pero bueno Empezando la primera pregunta que es de Chickenator que dice ¿Color favorito? Mi color favorito para mi es el azul ¿Música favorita? Mi música favorita en si no la tengo definida porque casi ni escucho música pero bueno ¿Tienes otros juegos? Si, obviamente como Roblox, Asphalt, Minecraft y más juegos ¿Te gustaría que tu canal también se enfoquen en esos juegos? Si, la verdad es que hace tiempo planeo hacer vídeos de otros juegos pero al final terminan con menos apoyo con los de Chicken Goon ¿Chicken Goon mejoró o empeoró para ti? Para mi Chicken Goon mejoró, mejoró demasiado pero aún sigo extrañando los viejos sonidos de cuando explotaban las granadas huevo ¿verdad? La siguiente pregunta es del Chicken Goonero Dudle Duque dice ¿En qué año comenzaste tu carrera en Youtube? Mi carrera empezó el 26 de diciembre de 2020 ¿Por qué no subes vídeos en tu canal secundario? No subo vídeos a mi canal secundario porque no tengo tiempo para ese canal pero spoiler, habrán reacciones a vídeos de Chicken Goon ad y que estén atentos ¿Monetizas vídeos? Si, la siguiente pregunta es de Torito el Crack que dice ¿Preguntas te gusta el anime? No, la siguiente pregunta es de Santino que dice ¿Mapa favorito de Chicken Goon? Mi mapa favorito es Town 3F ¿Mob favorito? Mi mob favorito es Ugi Ugi ¿Auto favorito? Mi auto favorito es el coche de policía volador ¿Por qué te pusiste el nombre de Fesrepancel? Me puse el nombre de Fesrepancel porque un día me quise cambiar el nombre y como no tenía ideas usé un programa de nombres y al final me interesó el nombre Bueno, la siguiente pregunta es de Bonnie Random 731 que dice ¿Te odias de Chicken Goon? Lo que odio de Chicken Goon es que campeen abajo del mapa en base 01 full y más si usan las bombas esas amarillas, aunque igual yo hago lo mismo así que no me quejo ¿Cuál modo de Chicken Goon no entendiste? En si yo entendí todos los modos de Chicken Goon pero el Zombie Wave no tiene propósito porque no tiene fin así que ese medio que no entendí La siguiente pregunta es de Bautista Sotelo que dice ¿Hay otro juego que te guste además de Chicken Goon? Si, como Roblox, Hungry Shark, Minecraft, FIFA, etc. La siguiente pregunta es de Gerardo Gaitán que dice ¿Te gusta el humor negro? No ¿Tienes hermanos? ¿Qué edad tienen? Si pero solo diré que son menores que yo La siguiente pregunta es de Taintroder que dice ¿Cuándo empezaste a jugar Chicken Goon? Empecé a jugar Chicken Goon por mediados de 2021 aunque creo que ya jugaba en 2020 no estoy seguro ¿Cuándo empezaste a subir vídeos? Empecé a subir vídeos el 26 de diciembre de 2020 Bueno, la siguiente pregunta es de Carla Giovanna González que dice ¿Odias el modo zombie de Chicken Goon? No, vamos como puedo odiar el zombie mode les voy a demostrar que es mi modo de juego favori Bueno, la siguiente pregunta es de Canadaval que dice ¿Cuántas monedas tienes en Chicken Goon? ¿Cómo te llamas en la vida real? Me llamo Lucas en la vida real La siguiente pregunta es de Julián Morales y creo que dice ¿Qué quisieras que metan en una nueva actualización de Chicken Goon? Bueno, yo quisiera que metan un mapa como un bosque con una cabaña, autos, otro sniper y más cosas La siguiente pregunta es de Todos Familia y dice ¿Has jugado algo aparte de Chicken Goon? Sí, como los que ya mencioné hace rato ¿Cuál fue tu primer vídeo? Fue uno de Plantas vs Zombies 2 hecho el 26 de diciembre de 2020 ¿Cuántos años tienes? Tengo 11 años ¿Color favorito? Mi color favorito es el azul ¿Coca o Pepsi? Coca-Cola ¿Mesio Cristiano Ronaldo? No sé Bueno, la siguiente pregunta es de Usu que dice ¿Qué youtubers de Chicken Goon conoces? Solo conozco a Junior Crack, Electronic Chicken y algunos más ¿Qué no te gusta de Chicken Goon? No me gusta que se pueda colocar objetos en Battle Royale PvP o como mínimo que deshabiliten las minas y los portales ¿A qué grado vas que no puedes hacer vídeos por mucha tarea? Voy a sexto grado de primaria, pero si no tengo tarea resulta que tengo 10 exámenes y 4 exposiciones ¿Vos una vez intentaste o criticaste a un juego alguna vez? No ¿Desinstalarías Chicken Goon para actualizar otro juego que te guste? Jamás, más bien al revés, desinstalaría otro juego La siguiente pregunta es de Iker Lumbi que dice ¿Cuántos días falta para Navidad? No lo sé tú dime La siguiente pregunta es de El Zombie Picado que dice ¿De qué país eres? Soy de Bolivia ¿Por qué estás muy inactivo? Porque me estoy dedicando más al colegio La siguiente pregunta es de Angel que dice ¿Qué edad tienes? Tengo 11 años La siguiente pregunta es de los compás de Minecraft que dice ¿Juegas Call of Duty? No porque mi celular no tiene espacio Y, la siguiente y última pregunta es de Pedro Santiago que dice ¿Por qué no muestras tu cara? ¿Cuál es tu nombre real? ¿Cuántos años tienes tú? No muestro mi cara porque para eso necesito tener más de 100.000 subs y eso porque cuando lleguemos a eso posiblemente tenga ya 13 años Mi nombre real es Lucas Tengo 11 años Bueno hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado el video y bueno adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!